Seguimos acoplando en el grupo y en lo físico. ¿En lo personal qué tal? Bien, gracias a Dios, el profe me está dando la oportunidad. Al margen de eso, tengo que seguir trabajando para mí mismo. Dos partidos que suman mucho en lo personal. Sí, la Copa del Pacífico nos vino bien a todo el grupo, ya que nos sirve para seguir uniendo a los chicos jóvenes y a nosotros que tenemos el año pasado. ¿Qué se conversa con su compañero? ¿Qué se conversa con su compañero? ¿Qué se conversa con su técnico? ¿Dónde? ¿Qué se pregunta? ¿Qué se pregunta? ¿Qué se pregunta? ¿Consolidándose como defensa central de Alcudio Esporé Malé? Sí, la competencia aquí es sana. Como ustedes ven, hay cuatro centrales, pero eso nos sirve a cada uno para seguir mejorando. ¿El objetivo para este 2018, Mar? Afianzarme en el once y aprovechar las oportunidades que me dé el profe, y seguir obteniendo títulos más que todo. Marlon, ¿preocupa la idea de que pueda llegar un nuevo central a la gente de Belén? ¿Preocupa ese video? No, no me preocupa, porque como te digo, eso nos sirve a cada uno de nosotros, ¿no? La competencia aquí es sana y si viene algún jugador, que venga a sumar al club, ¿no? ¿Ansioso para que comience este campeonato? ¿O para entrar a ganar y seguir sumando? Sí, nosotros ya estamos preparados, ¿no? Pero igual estos días que nos sobran aún, no van a servir para ponernos bien físicamente y con el grupo. En la coordinación de la defensa, ¿qué es lo que más se está trabajando estos días antes de que inicie el campeonato, Marlon? ¡Gracias!